¿Qué es la Universidad de Salud? La idea es que ella conozca en detalle qué es lo que está haciendo Liniza en estos momentos y ver de qué forma nosotros podemos ayudarle a ella en la labor que ella va a hacer para ver si podemos establecer algún convenio o algún proyecto incluso que se pueda realizar en colaboración con nuestra empresa. Bueno, por lo visto, por la lista de proyectos que me hablaron hoy, podría decir sin lugar a dudas de que todos son importantes. Porque todos están dirigidos a cuestiones, a grandes bolsas de problemas que impactan la salud, como por ejemplo cáncer. Es una entidad patológica que implica muchísimas cosas dentro de esa palabra. Bueno, la idea es que no solo con Liniza, sino que la universidad se vuelva un factor importante en los programas y en el quehacer de la salud pública en el país. De hecho, hay dos proyectos importantes. Uno que es sobre dosimetría, que podría eventualmente servirle mucho al Ministerio de Salud. Y el otro proyecto que tiene una compañera, que es el Ministerio Solano, es sobre los ojos de Cineyes. Yo creo que la investigación tiene que sostener, es la base para las acciones de salud pública y que es importantísimo poder desentrañar y entender la fisicotología, la dinámica de los procesos de salud y enfermedad. Porque con ella, con esa información, se pueden tomar decisiones acertadas y se pueden dirigir mejor los recursos a la prevención y a la promoción de la salud. Gracias.